Uno que había cogido una borrachera muy gorda en la comunión del sobrino y se había quedado con una tortícula y que no podía mover el cuello así, no podía mover ni un milímetro de cuello. Dice, yo tengo un médico, dice, de médico me va a hablar, he estado yo en Estados Unidos en el mejor médico, llevo así desde la comunión, que no puedo menear ni un milímetro. Después he estado en Ávila, en una clínica privada que hay allí muy gorda, con el fisioterapeuta de Cristiano Ronaldo. Y mira cómo me ha dejado, que sigo sin mover, y dice, pues escúcheme, llégate a Marbella, el chiringuito Pedro, y pregunta por el espetero que hay allí. Y dice, ¿qué quiere? Y dice, ese te quita a ti la tortícula. Se han movido, están los mejores médicos. Que te vaya a Marbella, el chiringuito Pedro, hombre, y pregunta por él. Y va el tío, oye, Marbella, el chiringuito Pedro. El chiringuito estaba detrás del espetero, el espetero no podía ser más grande. Y lo ve así con una cara de mala leche, y dice, tú eres el que viene a la tortícula, y dice, yo soy. Y empieza a hacer un agujero en la arena, pero con las manos. Hace un agujero, y mete allí a la tortícula, y lo mete hasta aquí. Y el tío así, le moja la arenita de la derecha, lo prensa así un poquito, y el tío ahí, y se va en busca de una, de un remo, a la barca. Y se va en busca del cuello, y el cuello, el del cuello mirándolo. Y con el remo, con unas pocas de astilla oxidado, en busca, y cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Y empieza a rodearlo, y el del cuello que no podía más. Y así, y cuando ya lo pierde por aquí atrás, dice, que yo tú me base con el remo, me base con el remo. ¡Gracias!